Esto tiene una historia de casi cinco años. Nos enviamos una solicitud de usuario al Oak Ridge National Laboratory y ellos nos permitieron ir en diciembre del año anterior para conocer acerca de los procedimientos que tienen de laboratorio. La Individual Based Models es una metodología innovadora. Es un sistema en donde una bacteria mata a otra y eso modelamos de la computadora. Se crea una proteína, es como una enzima que actúa como una tijera y corta parte del ADN de una bacteria o de un microorganismo. Al cortar el ADN de esta bacteria lo que nosotros logramos es matarla. La importancia de esto es que en los últimos años se ha venido observando que existen bacterias que cada vez son más resistentes a los antibióticos. La capacidad de cálculo que tenemos ahora por la conexión con el superordenador que tienen ellos es increíble. El modelo que se viene desarrollando en este periodo que estuvo Pablo ahí es un modelo prácticamente a escala real. La idea del proyecto es traer esta metodología acá a la universidad. O sea, para que a través de las interrelaciones entre varias áreas, sí, pues poder plantear la metodología y poder ir entendiendo sistemas. ¡Gracias!